Mi casa es la tuya, Bárbara Rey le cuenta a Bertín el origen de su nombre artístico. Chelo García Cortés recordó el momento en el que la actriz había confesado su noche de amor con ella. Bárbara Rey fue la protagonista de la entrega de Mi casa es la tuya emitida el lunes 28 de febrero en Telecinco. La actriz habló con Bertín Osborne sobre su trayectoria profesional, y le explicó de dónde procede su nombre artístico. La artista contó que surgió de combinar nombres de mujeres extranjeras famosas y apellidos de personas importantes en España. Su representante en los inicios de su carrera le ayudó a elegirlo, pusimos el de Bárbara, que es por Barbra Streisand. El apellido se lo debe a Fernando Rey, actor español que en aquella época estaba triunfando con la película de French Connection, contra el imperio de la droga a nivel internacional, estaba en lo más alto. La invitada reveló que su nombre real es María García, y que sus padres la llamaban Marita cuando era pequeña. Además, compartió que siempre quiso ser artista, desde que tenía uso de razón, a los cuatro o cinco años, yo sabía que quería dedicarme a esto. También contó que las vecinas de su barrio le pedían a su su madre que la niña saliese a bailar y cantar. Su relación con Chelo García Cortés Chelo García Cortés apareció en la entrega de Mi Casa es la tuya dedicada a Bárbara Rey, y le dio una sorpresa a la protagonista. Las dos, que se conocen desde 1978 y mantienen una amistad, comieron con Sofía Cristo y Bertín Osborne. Todos recordaron el momento de Sábado Deluxe en el que la vedeta había confesado su noche de amor con la periodista. La entrevistada le pidió a la colaboradora de Sálvame que dejara el tema, ¡qué pesada eres! Posteriormente aclaró que no es bisexual, aunque indicó que siempre ha pensado que habría sido más feliz si lo fuera, no me han gustado nunca las mujeres. Su amiga apuntó, si te hubieran gustado, te hubieras quedado conmigo. El presentador del formato confesó que se había sentido muy atraído por Rey. Ella aseguró que no era consciente de que levantaba tantas pasiones a su alrededor, siempre tenía complejo de algo. Chelo García Cortés compartió en el programa, Una vez mi padre me preguntó si yo había tenido relaciones con una mujer. Le dije que sí, pero nunca le nombré a Bárbara porque estaba loquito por ella. Para él, Bárbara era especial. Su matrimonio con Ángel Cristo Bárbara Rey recordó durante su charla con Bertín Osborne cómo fue su matrimonio con Ángel Cristo. Ella señaló que acabaron separándose porque recibió malos tratos desde el principio, muy malos tratos. La invitada habló sobre el mal carácter de él, yo ya le conocí bebiendo. Luego se le incrementó muchísimo más con la droga.